A pesar de que semanas atrás comerciantes autónomos que ejercían su actividad económica en la calle San Miguel, en el sector donde funcionaba la terminal interparroquial de Santo Domingo, fueron reubicados a las Bruselas, aún hay pocos vendedores que continúan recorriendo el lugar con sus triciclos. Les ha afectado el traslado de estos carros, porque ellos es el que daban vida a este sector. Y algunos comerciantes están ahorita en el sector de las Bruselas, pero no se vende absolutamente nada, porque no hay dinero para comprar ni tampoco para vender. Las ventas están un poco bajas, hay más visibilidad, pero poco comercio, ya que la Asociación Pavo Real daba mucho movimiento, la gente busca las gallinas criollas, los animalitos que se vendían en el sector. Sin embargo, hay otra realidad que palpan quienes tienen su comercio formal en la zona. Con la reubicación de los comerciantes minoristas, hay pocos compradores, con lo que la inseguridad también se ha incrementado. Como hicieron las cosas así apresuradamente, realmente eso por aquí se ha vuelto muy desolado. Es peligroso, hay mucho delincuente, están robando más que antes. Sí hay un poco más de visibilidad en ese pedazo, pero nosotros como comerciantes dentro de los locales hemos bajado muchísimo las ventas. La inconformidad es tal que prefieren una carpa de policía nacional a una de agentes municipales, porque afirman que estos últimos solo intervienen cuando se presentan irregularidades relacionadas con el comercio autónomo. El momento que sacaron aquí a los comerciantes de la 3 de julio y sus alrededores, esto es una delincuencia que no se soporta aquí. Está totalmente inseguro, porque yo le digo, porque yo vivo aquí, aquí en los aledaños. Bueno, nosotros preferiríamos aquí una carpa de policía, no de municipal. Aquí tienen que estar las autoridades. Discúlmeme caballero con el respeto que usted se merece, pero esto hay que hacerlo llegar a las autoridades pertinentes. Efectivamente, porque incluso los municipales ven que las personas están robando y no hacen nada. No se riedan, en cambio un policía es diferente. Esperan ser atendidos a través de la ejecución de proyectos de reactivación, puesto que los buses que prestaban sus servicios en la ex mini terminal, así como los vendedores de a pie, daban vida al lugar. Temen que el sitio pueda volver a ser como el antiguo cementerio.